¡Aquí comienzan los Marín! ¡Marín! 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 James Rodríguez juró bandera en las oficinas del Registro Civil y se nacionaliza español ¿Sí? ¿Ahora James es español? ¿Ahora? ¡Ostia, ostia! Imagina que... Venga que yo soy pa-pa-pa-pa-pañol James hablándole a su hija Pues venga, Salome, que yo soy tu papi pero puedes decirme tío Una experta en sexualidad afirma en su nuevo libro que al contrario de lo que se cree los hombres son infieles porque necesitan afecto mientras las mujeres lo son porque quieren sexo Ahí, ahí ellas... No, terrible No, me parece que... Las cosas han cambiado a mitad de los... O sea, las mujeres... ¿Por qué no lo pueden aceptar? No, o sea, las cosas tienen... Los hombres lo hacemos porque queremos afecto A veces las llevamos a un motel solo porque queremos dormir en cucharita con alguien Uno quiere un abrazo Pero ustedes solo quieren pipí y eso no se puede siempre, niña No se puede, no sean así No sean tan básicas Hay más que un hombre que miren Siguiente noticia, siguiente noticia Nos embaló feo, feo, feo No, no, pero vean que lo... Señores, nosotros cuando... Obviamente ninguno de los presentes jamás ha incurrido en un acto de esos A menos que esté presente con... De pronto está en este momento incurriendo en un acto de esos Ciertos, señoras, que nosotros a veces lo hacemos porque nos falta atención y afecto en nuestra relación Solo responder los que vienen solos ¡Sí! ¡Ya estoy cansado de hacerme la paja! Es verdad que... ¡Qué triste! Vean estos dos manes tan solos que pasó, muchachos No, no, pero bueno, pero bueno Vean que los presento Bueno, pero entonces... Y mujeres, ¿qué opinan de lo que dice la sexóloga? ¿Tiene razón o no? ¡Sí! ¡Qué rico! Y mujeres sinceras Eso me gusta ¡Vanme, chines! Porque en otros sitios es una morronguería Uy, no, yo no veo un pájaro ni en el zoológico Ocho policías fueron estafados por un patrullero que les vendió a todos el mismo carro Definitivamente ya no hay respeto por la ley, ¿no? O sea... Y lo peor es que leyendo el desarrollo de la historia es muy chistoso, mano Porque un patrullero, el man, le habían dado un carro además para manejarlo como Uber O sea, el carro ni siquiera era del man Y a cada uno le decía, mijo, lo estoy vendiendo Y entonces todo bien Y entonces el man reunió como 100 millones de adelantos de cada uno ¿Listo? Para pisar el negocio, listo, 10 millones Y pum, y lo piso, eso es suyo, eso es suyo Y los ocho Y después el huevón no aparecía Y entonces todos, pero somos policías, ¿qué pasó? Nos robaron, marica, ¿dónde vamos? ¿No se ha ido a su madre? ¿No se ha ido a su madre? Ellos ya no van a poner el denuncio del superior jefe Como le dijera Ellos contándome, imagina los jefes diciendo No, esto hay que pararlo Tenemos que montar una unidad investigativa ¿Y a quiénes declaramos? A estos ocho huevones O sea, no mano, qué pecado Pero, qué esperanza nosotros ¿Qué? Entonces, ¿te imagina? Lo chistoso es que, digamos, ellos investigan Pero digamos que mandan a los ocho a investigar Ellos mismos son sus testigos Todos interrogándose uno Bueno, ¿y cómo fue la cosa? No, ese huevón me dijo que le diera la plata Si el Hernández me dijo que eso era fijo Que era de él, mani No, yo le di 10 para pisarlo 10, yo lo pisé con 15 Más huevón usted En New Jersey, estudiantes de 14 años Hackearon el Wi-Fi de su colegio Para no presentar exámenes O sea, pues, matrícula condicional Pero mención honorífica en sistemas, ¿no? O sea, unos berracos ¿Cómo cambia la tecnología? Hoy en día, pelados de 14 años Y ya pueden hackear el colegio Cuando yo estudiaba Que a uno le tocaba ¿Se acuerdan de la clase de sistemas? A uno le tocaba esos computadores Que era, el coco era amarillo feo Eso parecía mohoso Esa vaina Eso, eso Digamos que la clase duraba una hora Media hora Y se iba encendiendo ese puto computador Hermano Uno veía una lucecita Y uno, ay Dios mío Ay, Dios mío Y uno rogando que prendiera rápido Para ver porno Ay, Dios mío Desde su prisión El Chapo Guzmán Lanzará su propia marca de ropa Narcofasionista Hágame el favor Desde su celda en Manhattan Firmó un contrato Que otorga los derechos de su nombre Y firma A una compañía de responsabilidad limitada Que será dirigida por su esposa Desde la cárcel Imagínese Y va a tener su propia ropa Narcofasionista Me encanta el concepto O sea, ¿cómo debe ser? Usted entra a la tienda Entra al almacén ¿Cómo le deben vender a uno ropa como narcos? Entonces, ¿qué me dijo? ¿Va a llevar la sudadera o qué? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí la llevo, muy bien Y otra cosita más Échela ahí Échela, échela ahí Y cuando cierran Siempre cuando bajen la reja Y se van Se van por un túnel Démosle tiempo a los que no lo han entendido A los bomberos del espinal Les van a cortar el agua Porque no tienen para pagar el servicio Hermano, los bomberos sin agua Qué pecado Hermano, eso es como usted Donde uno odontólogo Y que sea mueco, ¿no? O sea Los bomberos Los van a ver ahora Allá llegamos ellos pegados así con A un hidrante Y ahí Hay un incendio No, es que queremos hacer un tinto En Hamburgo, Alemania Una mujer publicó anuncio en internet Vendiendo a su marido Porque no se lo soportaba No me parece esa sonrisita, mujeres El precio del artículo Era de 18 euros Unos 66 mil pesos colombianos Estaba escrito en Ebay Como un objeto usado El anuncio fue visto Más de 100 veces Antes de ser eliminado Sin embargo Durante ese tiempo La mujer No recibió ninguna oferta Eso es lo que más me emputaría a mí Que me vendan Vaya y venga Pero yo me la pago A ver cuánto ofrecen Yo me meto y ofrezco por mí mismo Exnovia celosa Destruye completamente La tesis de su novio infiel Las mujeres Vieron como Bien hecho No, pero vean Voy a ser justo En esta noticia Y es que Me parece que el titular Es injusto Porque dice Exnovia celosa Destruye completamente La tesis de su novio infiel Si el man es infiel En realidad No es que sea celosa ¿No? O sea No, el man la cagó No, el man la cagó Pero con la tesis No O sea El man ahí Bien preparando la tesis Y ella ahí le agarró Pues ni mierda Que se raje Que se raje O sea No No sé Porque hay mujeres Que toman otras medidas Hay unas que le cortan el pipí O sea Eso no arruina la universidad No mentiras No, no, no En Brasil Un empleado de un banco Se disfraza de Spiderman En su último día de trabajo El man renunció Y dijo Mi último día Me voy de Spiderman Porque me da la cana Y el man todo Se la pasó mamando gallo Hay fotos El man todo el día Jodiendo en los escritorios Y pa Ya, ya, ya ¿Se imagina la rabia del jefe? No puedo despedir a este huevón O sea Ya es su último A mí me dio la idea Yo el día que vaya a dejar un trabajo Mi próximo trabajo Lo voy a dejar Voy a ir como Batman Así que yo le digo Jefe, me voy Era una bomba de humo Por si no entendieron la De pronto alguien ¿Qué va a hacer una granada? Dije Me voy como Batman No me inmolo En Serbia Una joven de 21 años Tendrá sexo en televisión Con su novio de 74 Para probar que su amor es real Me encantó una prueba Yo pensé lo mismo que tú Yo también me lo he hecho a la muela Y no por amor De verdad Eso no prueba nada Primero no prueba nada Segundo Qué asco No, no, no Estoy diciendo que si usted es cuchito No puede No, sí Pero hermano Eso no creo que sea agradable Entonces vea La situación es la siguiente Resulta que La pareja Que supuestamente disfruta De una vida sexual Sin necesidad de Viagra Participará en un reality show Servio Llamado Parobi Eso no es una coincidencia idiomática Les juro Según esto Parobi en Servio Significa parejas O sea Todos pensamos Paroli Y Y no Yo el cuchito No creo que tenga Paroli Así Paroli Pero hágame el favor Entonces van a No No vamos a acelerar Que ella no está con él Por interés No porque Ni más faltaba De pronto Hay fetiches en la vida De pronto a ella le gusta Así las cosas Arrugaditas No, no sabe De pronto ella está comiendo Una uva pasa Y Uy rico Uy rico Le excitan las arrugas Ella ve una camisa arrugada Y Uy rico Uy rico Además No, además Yo si quiero comprobar Porque lo que ella afirma Es que Es que eso va a ser Es como una especie De acapulco y chordo O sea Allá lo meten Y entonces van a estar En una casa estudio Varias parejas Entonces ella dice Que ellos tienen Una vida sexual así intensa Y que No le importa Que a ella cámara Le van a seguir dando esa vaina Lo admito Yo tengo una curiosidad morbosa A esa edad ¿Cómo se parará esa vaina? O sea Eso da como miedo Como Es como un pipi borracho En Río de Janeiro Un hombre intentó robar a una luchadora De artes marciales mixtas Y ella le desfiguró la cara Y las mujeres se ríen Bien nos vengo No, pero bien hecho, bien hecho Entonces la vieja es una Pero si saben cuáles son las artes mixtas Que esos que sean coñajos de verdad Y las mujeres también pelean Y pelean, no así es Agarrándose las mechas Entonces el hermano la estaba atracando Porque pensó que era una víctima fácil Porque hay hombres que piensan Pues como era muñero pero brasilero Cáigase con la platiña Y entonces como ella es luchadora Ni mierdinha Y lo agarró Y ustedes tienen que ver La foto le volvió mierda a cara Lo agarró Y no solo lo muñequeó Sino que después le agarró Y le hizo una de esas llaves de sumisión Que hacen Aquí hasta que llegue la tomba Mijo Usted imagina como deber cambiarse Yo creo que es el único ladrón Que decía ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! No mano Le di una muñequera bien hecho Y menos mal Le pasó en Brasil Donde le ocurra acá en Colombia Fijo Ella tiene que indemnizar al huevón ese Oh no Esa es nuestra realidad Triste, triste Un hombre sufrió amputación de pene Luego de una erección Que duró dos días Todos los hombres hicieron Eso se llama Solidaridad testicular Es una cosa hermosa O sea miren Una erección sostenida Durante 48 horas Fue lo que alarmó A un hombre de 52 años Venga hagamos A él Lo tiene parolo 48 horas Y ahí se alarma O sea A mí donde me dure Una hora parado Hago fiesta huevón Yo empiezo a llamar Marica Que no hay nada Que no hay No mano Pero bueno Entonces El hombre acudió A un hospital En Nueva Delhi Para recibir un tratamiento Por esta condición Denominada priapismo O aquí también llamaba El calambre llanero duradero Sin embargo Cuatro días después Cuatro días Parolo marica Cuatro días después Con gangrena en el pene Uy Mujeres Soben a sus compañeros Soben los Soben los Que esto Después de cuatro días Con gangrena en el pene El equipo de médicos Decidió detener La expansión De la gangrena Ojo Amputando la cabeza Del pene La cabecita Huevón La cabecita Procedimiento Que se conoce Como Glansectomía O para nosotros Un dolor El higueputa O sea Porque Hermano O sea Le mocharon La leyenda Del pene Sin cabeza O sea O sea Cómo Cómo El penecito Ahí O sea O sea Cómo Dios O sea A mí Ya está Para orinar Yo orinaría Todo deprimido No sé Fueron ahí Como tres centímetros Y aquí estoy Haciendo uno De esos videos Que les recuerda Que se suscriban Que me sigan En las redes sociales Que aquí Ven notificaciones O que vean Los videos anteriores ¿Por qué hacemos esto? Porque es necesario Para que ustedes Estén informados ¿Por qué? 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 ¿Por qué?